¡Hola a todos y a todas! Y hoy os voy a enseñar un serum de la marca Bioficina Toscana ¿Vale? Que es una marca conocida, no es precisamente low cost Pero bueno, lo compré en Maquillalia hace un tiempo ya Y digo, mira, le voy a dar ya uso a este serum De los típicos productos que llevan ahí ya un tiempo Y que le tienes que dar ya vida Y bueno, es un serum reequilibrante Es decir, que se supone que las zonas que tienes grasa te la controla Se supone, ¿vale? Que sabéis que yo tengo mucha grasita Sobre todo en la frente, en la nariz, en la zona T Aunque yo diría que mi piel es más grasa que mixta Entonces, bueno, se supone que esto Que además tiene muy buenos ingredientes Casi todo plantas y glicerinas Y además no testan animales, veganos Que a mí me gustan los productos, por cierto, que sean veganos En la medida de lo posible Voy a probar con vosotros este suero aquí O sea, va a ser la primera vez que me lo eche Como así, como naranjita Pone que es para pieles sensibles O sea, para mí es ideal porque mi piel es grasa pero muy sensible Huele súper bien Me huele como a... A parecía almusela, al gel de ducha Me huele a limpieza, al gel de ducha Es un olor como dulce, tierno Como los geles de ducha de algodón O detergentes de la ropa, suavizantes de la ropa Con olor a algodón Me huele como a infantil y a niño O un olor tierno Bueno La verdad es que tiene unos ingredientes increíbles Así que bueno, voy a ver qué tal hidrata Oye, pues la verdad es que se absorbe y que da gusto Y tiene el aplicador este que achucha Y sale la gotita y yo nunca había visto un aplicador así Oye, pues se nota súper fresquito Y súper hidratante La verdad es que es un serum Que te la aplica Y la hidratación que da Es bárbara, eh No tiene nada que ver con otro serum que he probado Que se quedan súper cortos en hidratación Este la verdad es que se nota súper súper hidratante Me encanta Se acostumbra a otros serums que hidratan Pero no tienen la potencia la verdad es que tiene este Y además siendo natural Es súper súper hidratante Y se absorbe súper rápido Entonces la verdad En conclusión tengo que decir que me encanta Y que lo recomiendo mucho ¿Vale? Yo lo compré en la zona Owlet de Maquillalia Su precio normal no sé si son 15 o 20 euros Sé que no es el serum precisamente más barato que podéis encontrar Pero yo lo compré a 4 euros Owlet Y como sabía que esta marca no siempre la puedo comprar ¿Vale? Porque es un serum Que normalmente estos serums valen cerca de 20 euros Pues digo, mira, lo voy a aprovechar y lo cogí Y la verdad es que me queda la piel Que da gusto O sea, me la toco Y noto como una capa súper humectada en la piel Y además noto una hidratación profunda O sea, no solo la capa superficial de la piel Me toco la piel y es que da gusto Está súper súper hidratada La verdad es que para ser un serum Hidrata bastante Es un complemento perfecto para cualquier crema Me encanta Y se ha sorbido súper rápido No me ha dejado nada de brillo Entonces creo que mi rostro está ya preparado Para recibir la crema hidratante Entonces en definitiva Si tenéis una piel con grasita Que se absorbe muy rápido Y no deja nada de grillo O mixta Creo que es muy buena opción Porque tiene muy buenos ingredientes Y si pilláis una oferta como yo hice Mejor que mejor Además me encanta el aplicado que tiene Y lo bien que huele O sea, me encanta lo bien que huele Y este aplicado que tiene aquí Porque es que es súper cómodo Con este aplicado coges productos Y echas productos Haces clic Es una maravilla, ¿eh? O sea, no puedo decir otra cosa Que es que es una auténtica maravilla de productos Así que nada Cualquier cosita Comentarios abajo Os animo mucho a que lo probéis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! ¡Chau!